La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, señaló que en la interpelación al ministro de Gobierno, esperan que Eduardo del Castillo responda a todas las preguntas y pueda aclarar los hechos por lo que es cuestionado. Justamente el día de mañana tenemos una interpelación en contra del ministro de Gobierno por la detención de Luis Fernando Camacho a las aprehensiones ilegales en Santa Cruz y los abusos de la policía en Santa Cruz los días pasados. Vemos que es un tema bastante importante para la población. Lamentamos que se haya tardado más de cuatro meses para que se dé la interpelación al ministro de Gobierno, pero esperamos que se recapaciten este tipo de acciones. Lo que le interesa a la bancada de Comunidad Ciudadana, primero, dejar establecidas las múltiples vulneraciones al debido proceso y a los derechos humanos que se realiza desde la Policía Nacional a la cabeza del ministro de Gobierno. Segundo, exigir al gobierno que cese la persecución política y utilizando a la policía y a la justicia en contra de activistas, en contra de la ciudadanía, en contra de los líderes políticos, en contra de la oposición, porque eso es lo que están haciendo. Tercero, que el ministerio de Gobierno cumpla la normativa internacional vigente para los casos de detención en cualquiera de ellos. Es importante que la población esté al tanto de que hay una permanente vulneración de los derechos humanos y la interpelación nos sirve para demostrar las múltiples vulneraciones que existen de parte del movimiento al socialismo a la población.